La senadora por Morena, Maribel Villegas Canché, presentó una formal denuncia en contra del diputado presidente de la Gran Comisión de la decimoquinta legislatura, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, por enriquecimiento ilícito. Acompáñenme a ver el siguiente reportaje. En la Auditoría Superior del Estado pidió también la revisión del patrimonio de Eduardo Martínez Arcila y su familia, toda vez que, según la senadora Maribel Villegas, el aumento de sus propiedades e ingresos han sido exponencial y no coincide con lo que debe ganar un diputado. En la misma denuncia refiere al sospechoso dispendio de recursos públicos de parte de los diputados y a la falta de transparencia para hacer público el destino del presupuesto del Poder Legislativo, que en 2017 fue de 435 millones y en 2018 es de 468 millones de pesos. Maribel Villegas señala que parte de esos recursos fueron utilizados para financiar campañas políticas de los candidatos del PAN, partido al que pertenece Martínez Arcila, en el proceso electoral de 2018, cuando se renovaron los ayuntamientos de Quintana Roo. Además solicita que la Auditoría Superior realice una investigación exhaustiva del gasto legislativo y también se aclare la denuncia presentada por la asociación civil Somos Tus Ojos respecto al desvío de 100 millones de pesos de parte del diputado Martínez Arcila. Lo cierto es que Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, en un par de años al frente de la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado, se ha gastado más de mil millones de pesos, que hasta el momento no ha podido probar, y ello lo debe tener muy preocupado. Desde su arribo dispuso de los dineros del pueblo como suyo, se compraron vehículos para uso personal y de sus allegados. Abrió la cocina del Congreso no solo para los diputados, sino hasta para las familias de los representantes populares. Según información del Sol Quintana Roo, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila perdió por completo la vergüenza y paga mensualmente 2 millones 337 mil pesos en el pago de asesores y asistentes, y destina más de 2.5 millones para transportación, hospedaje y alimentación. Mientras que para apoyo a la educación en nueve meses, nada más ha destinado 301 mil 633 pesos, superando sus gastos personales a los gastos para el pueblo de manera abismal. Hasta el momento ninguno de los gastos presentados y palmados en el documento oficial han sido transparentados, ni mucho menos comprobado por las autoridades legislativas. Es decir, nadie sabe hacia dónde fueron a parar millones de millones de pesos que la administración de Eduardo Lorenzo Martínez Arcila desplegó en favor del bienestar de los quintanarruenses.